Ella es Rosa Clemente, jefa adjunta del Estado Mayor de la Décima Mando de Defensa Antiaérea y Antimisiles del Ejército de Estados Unidos. La coronel habría hecho una declaración en un foro que los sistemas patriota están haciendo cosas verdaderamente históricas en Ucrania. Asegura el Ejército de Estados Unidos que un avión ruso, el A-50U, fue derribado en enero del 2024 con un sistema Patriot. Esto en un simposium en Oklahoma, el simposium se llama Fires Simposium 2024. Aseguran que los ucranianos montan los sistemas Patriot arriba de camiones y esos camiones los mueven logrando hacer una emboscada con misiles tierra-aire, habría dicho la misma coronel. Parte de lo que se va descubriendo de los entresijos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este sería el tipo de avión que fue derribado en ese momento, dice. Lo hacen con sistemas Patriot extremadamente movibles que fueron donados por los alemanes porque todos los sistemas están montados en camiones, asegurando que los sistemas móviles pueden desplegarse cerca del frente y apuntar a aviones rusos que operan lejos de la línea de contacto. Los equipos antiaéreos ucranianos, añadió, utilizan esta táctica para atacar al ejemplo a este avión, el A-50C2, que por cierto aquí les comentamos en ese momento cuando derribaron estos aviones, pero no se sabía cómo lo habían logrado. Bueno, pues ya ahora se sabe, fue con los sistemas Patriot. Mientras tanto, Bielorrusia y Rusia estarán haciendo ejercicios nucleares en conjunto. El día de hoy, Bielorrusia afirmó que su ejército estará participando en la segunda etapa de los ejercicios rusos ordenados por el presidente Vladimir Putin para practicar el despliegue de armas nucleares tácticas. Dice, la primera fase de los ejercicios tuvo lugar en el sur de Rusia el mes pasado, en lo que los analistas nucleares aseguran que es una señal de advertencia de Putin para disuadir a Occidente de no adentrarse más profundamente en la guerra en Ucrania. El ministro de Defensa de Bielorrusia, el teniente general Víctor Krenin, aseguró que los ejercicios eran una medida proactiva para aumentar la disposición de utilizar las llamadas armas de represalia. Ahora más que nunca estamos decididos, dice el ministro de Defensa de Bielorrusia. No tenemos ningún objetivo de crear tensión en cuestiones de seguridad regional. No proyectamos amenazas militares relevantes contra terceros países ni con nadie, habría dicho el ministro de Defensa. Somos un estado pacífico, no amenazamos ni buscamos la confrontación con nadie, pero mantendremos nuestra pólvora seca, asegurando que estarán listos para cualquier cosa. Cambiando de tema, Ucrania asegura que habría destruido parte de los sistemas de defensa aérea rusos en la Crimea ocupada. El ejército de Ucrania asegura que tres sistemas de defensa tierra aérea rusos fueron destruidos durante la noche esta madrugada pasada. Los ataques alcanzaron un sistema S-400 Saizkoy y dos sistemas S-300 menos avanzados cerca de Yepotoria y de Chorznovsky, lo que provocó pérdidas significativas en los sistemas de defensa rusos aseguraron el estado mayor de Ucrania. Por otro lado, en Brasil se reporta un aumento de incendios en los humedales en un 980%. Toda esta zona está en riesgo de incendios en este momento. También parte de Perú, de Chile al norte, Paraguay, del norte de Argentina también. Los incendios en los humedales de Brasil se han multiplicado casi por 10 este año hasta alcanzar los niveles más altos en su historia. El incendio resulta también por débiles caídas de agua en zonas de humedales, cosa que sucedió lo contrario en esta zona, que es donde hubo incendios, de hubo inundaciones tremendas y pues por eso ahí no hay riesgos de incendio ahorita, como pueden ver, pero en toda esta zona, pues sí. Esto lo da a los datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el INPE, en Brasil, contando, bueno, más bien mostrando este aumento del 980% en el número de incendios. Se expresa la preocupación de que estos incendios puedan afectar la flora y fauna de los pantanales brasileños, afectando zonas donde hay jaguares, tapires, caimanes, anacondas, otros hormigueros gigantes, bueno, muchísimas especies que estarían en riesgo ante la posibilidad de incendios de muy grande magnitud en esa región. Con un dron logran mostrar lo que es una habitación en la Franja de Gaza, el cual pues ahí aparentemente vive una familia y se puede observar cómo hay uno de estos famosos túneles. La verdad es que, bueno, es un tema tremendo en el que se han visto túneles en muchísimas regiones, en muchísimas zonas y ahí está, mire, es en ese cuarto se alcanza a ver un túnel. Otro más, ¿no? Impresionante la cantidad de túneles que tiene este grupo terrorista de Jamás. Este fue hallado por las fuerzas de defensa de Israel, esto grabado desde un dron. También sorprende este pescador que iba a llevarse a este pez, pero se dio cuenta que todos esos que están ahí atrás rojos son su mamá, o sea, más bien son sus hijos, y pues le dio cosa y, bueno, pues la regresó, la regresó al agua con todos sus hijos y le dijo a la pececita, no, llévame, por favor, estoy bien cansada. Pero bueno, ahí está el tema. Por otro lado, aquí ponen los 10 países más visitados del 2023. Primer lugar, Francia con 100 millones de turistas. En segundo lugar, España con 85. De ahí le sigue Estados Unidos con 67 millones. Italia con 57 millones. Turquía con 55 millones. México, fíjense, en el sexto lugar con 42 millones de visitantes. Reino Unido con 37. China con 36 millones. Alemania con 35. Y Grecia con 33. Pues ahí están los países más visitados del planeta. Y ahora vámonos hacia Finlandia, ya que acusa a este país de una violación al espacio aéreo por parte de un avión militar ruso. Las autoridades de Finlandia han informado de la puesta en marcha de una investigación para determinar si el avión militar de las fuerzas armadas de Rusia habrían violado este día, el día de hoy, su espacio aéreo en el que sería el primer incidente de estas características desde el ingreso de este país a la OTAN. Esto sucedió en abril. Y si recordarán aquí, bueno, pues ya lo comentamos. Tiene muy poquito en la OTAN. Según lo que dice el Ministerio de Defensa, la aeronave rusa es sospechosa de haber sobrevolado esta mañana durante apenas dos minutos las fronteras en el Golfo de Finlandia, adentrándose unos 2.5 kilómetros en territorio finlandés, según dice la cadena de radio televisión pública YLE. Dice, nos tomaremos en serio la presunta violación territorial y la investigación se ha iniciado de inmediato. Ha manifestado el ministro de defensa Antti Hankenen. Según lo que reporta la Guardia de Fronteras finlandesa, es ahora la encargada de llevar a cabo las pesquisas y determinar si finalmente se produjo esa violación territorial. Según se sabe, horas antes el Ministerio de Defensa había dicho que volaron un TU-95MS y también un bombardero de largo alcance, el TU-22M3, pero supuestamente ellos sobrevolaron en esta zona, en aguas neutrales del Mar Báltico. que habían pasado por esta línea y Finlandia cree que entraron a su territorio. Ellos dicen que son vuelos programados en el espacio aéreo sobre aguas neutrales, según dice Rusia. Por otro lado, según las evaluaciones de los funcionarios europeos, Rusia ha estado obligando a miles de migrantes y estudiantes extranjeros a luchar junto a las tropas rusas en su guerra contra Ucrania. Algunas fuentes informan a Bloomberg que los funcionarios de Moscú han estado amenazando con no extender sus visas de estudiantes a jóvenes trabajadores africanos, a menos que acepten unirse al ejército. Esto lo dicen por una serie de quejas que ha habido, testimonios y quejas por parte de estos jóvenes que acaban por renunciar muchos de ellos. Otros acaban aceptando entrar a la guerra con tal de que no les quiten el trabajo. Tema pues obviamente muy criticado últimamente. Por otro lado, en el Popocatépetl, en México, en este volcán, se reportan ahora 26 exhalaciones de baja intensidad. Estas acompañadas de vapor, agua y otros gases volcánicos, según lo que reportan. En algunas ocasiones, algo de ceniza. También hubo 209 minutos de tremor, identificándose segmentos de alta frecuencia de muy baja amplitud, según lo que reportan en la mañana. Recordar que las otras 24 horas atrás hubo 60 exhalaciones. Ahora hay 26 exhalaciones en las últimas 24 horas. Y bueno, pues algo activo, pero también pues estable y no demasiado problema para la gente que vive en la zona. sigue siendo semáforo amarillo fase 2 en la alerta volcánica. Bueno, pues vámonos a otro asunto también importante en unos momentos más. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal a través de un super chat o haciéndote miembro del canal.